Esto es barro, tío Barro, tío Tío, vamos a hacer un chilecas pierde en mini Tenemos que rebotar ahí al barro, ¿sí o no? ¡Vamooos! ¿Ale, ayer, por qué me haces esto? ¡Oye, oye, oye! ¡Adiós! ¿Tú lo ves seguro esto? No ¿Y lo vas a hacer? ¡Oh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿El tobillo qué tal? Porque esto se está convirtiendo en un vídeo ¡Nada serio, tío! Si llegamos a 20.000 me gustas Añadimos mortales ¡Venga! Muy buenas, chavalas Estamos aquí en la obra rusa con nuestro amigo Alex Segura Y... ¿Qué vamos a hacer, Alex Segura? ¿Qué vamos a hacer, aquí, Quiñonero? ¿Qué se hace aquí en la obra rusa? Se hacen fondos, se hacen prezis, se hacen otros fondos Parkour en general, ¿no me quieres decir? No es la respuesta Y parkour Y parkour Todo eso y parkour aparte, ¿sabes? Bueno, chavalas, deciros que sí, estamos en las obras rusas Todo el mundo las conoce El que no la conozca no me lo creo Una zona gigante, un paraíso para entrenar Pero, a diferencia del... Cuando venimos siempre Es que siempre saltamos en los pisos blancos No se veis Ahora se ve Pero, lo que vamos a hacer hoy Hay una persona ahí arriba Ahora está Cristo ahí también ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Hasta! Y Joey, está de la cabra Vamos a buscar cositas y retos nuevos Por aquí dentro Deciros, chavales, que esto es muy peligroso Porque aparte que hay altura Está todo lleno de tierrecitas De cosas de estas Entonces, si tú sueles venir por aquí No te aconsejo que te metas por aquí Cada salto es por aquí Nosotros estamos muy experimentados en esto Y ya estamos con muchas conciencias Pero pienso que puede ser un vídeo muy guay Quiño está muy motivado Y eso me da bastante miedo Este tec Quiño, espérate Se ha tropezado ya, ¿no? Sí Vamos a calentar y empezamos Esto prometo, chavales ¡Madre mía! Bueno, chavales Esta zona está muy guapa Hay muchos saltos súper peligrosos Porque cada prefi Mirad dónde cae Así que vamos a ir abajo del todo Que hay saltitos iguales Pero sin altura Y así calentamos mejores condiciones ¿No? Sí Claro Vais, chavales Aquí se puede calentar muy bien Y luego ya hacemos lo mismo Pero Arriba Ahora tú ahí Y yo la voy a ir a la izquierda Dale Yes Yes El gato precio más sucio, bro ¿En serio? Y llegué justo Y todo, ¿sabes? Mira, ya me iba a hacer como Que se me ha tenido que un gato precio El gato sucio, ¿eh? Yes Bro, hemos encontrado Vale, no acertaste Pero Joder, no puedo, tío Esto Es barro, tío Barro, tío Ah Patata Tío, vamos a hacer un Si te caes pierdes, mini Cogemos esas tablas Las ponemos ahí Tenemos que rebotar ahí Al barro, ¿sí o no? ¡Vamooos! Vamos Venga, tú primero ¿Qué hace esta persona? Vale, ¿vas tú? ¡Aguanta, aguanta! Dale, dale, dale Final Total Quita que ño de ahí, gracia ¡Pfff! 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 Sí, sí, es como que se aplasta ¡Vamoo, aguanta! ¡Hasta ahora, hablo! ¡Oh! ¿Va? Dios, que... ¿Qué haces? ¡Dios, a rebote! ¡Vamo a hundirlo, hermano! Hace... ¡Ve a hundirlo, ve a hundirlo! Espera, espera ¿Va? Sí ¡Noooo! ¡Hermano, mero, 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 mero! ¿Por qué? ¿Pero qué he pisado para repararme? ¡Aaah! No, yo quiero salir de aquí, ya ¡Aaah! ¡Hermano, me he repado muchísimo a mí el rebote! ¡Aaah! Es como pisar una caca tremenda, tío ¡Aaah! ¿Cómo me he repado tanto? Dios, tío, dale... ¡Dale a rebote! ¿Pero qué botes? ¿Y cómo rebote? Es que has pisado en la diarrea, esa ¡Dale, dale, dale! ¡Pero cómo metes! ¡No pinches, tío! ¡No pinches, tío! ¡No pinches! ¡Ja, ja, ja, ja! Has clavado los talones en esa mierda, tío ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nil Armstrong! ¡Hasta es que a este timbro! ¡Kiño, Neil Armstrong! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero no, me voy a caer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, te has caído muchísimo! ¡Vale, vale, Joey, dale! ¡Eso, a rebote a hundirte, tío! ¡Yes! ¡Dale, dale fuerte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, hiciste súper bien, tío! ¡Eso está hundido ya! ¡No, lo siento! Un segundo que Joey dice que lo va a hacer... ¿Qué hace esa persona? Vale, chavales, una cosita, mira. ¿Dónde va? Una cosita muy rápida. ¿Ahí? Esto está siendo una cosa improvisada, no nos la vamos a jugar muchísimo realmente, pero si llegamos a 10.000 likes, venimos y hacemos un 7 que despierdes en barro, pero muy, muy tocho. Así que deja el me gustilla ya y venimos y hacemos un 7 que despierdes, madre mía, muy, muy tocho. A ver, venga, dale, hazme una de ganto lo que puedes hacer, ni si tengas pierdes. Voy a hacer una zancadita solo, porque si no me mato. Cualquier cosa es esto, ¿eh? Y ya. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Venga, Kiño, te toca! Está lleno de polvo. Esto, tío, mira. Es muy grande la Prezi, ¿eh? ¿La va la Prezi? Tío, se ve grandísima. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué pedazo de Prezi, chaval! Es gigante, tío, ¿qué haces? ¡Longi, longi! ¡Venga, dale, dale! ¡Joder! ¡Qué bruto! Oye, ¿qué opináis? Si limpiamos eso un poco y hacemos gato Prezi... ¡Algo! ¡Algo! ¿Sí? ¡Venga, va, va, va! A ver, esta vas a caer, ¿tú crees? ¡Sí, me voy a caer! ¡Joder! ¡Cómo saltas, tío! ¡Madre mía! ¡Ugh! Cabales, creo que miréis, el gato Prezi... Yo he dicho que ponerlo recto, pero Joey dice que da igual, mirad esto. ¡Jajaja! Gato Prezi, ¿lo vas a hacer serio? Bueno... ¿Me lo puedes saber? Bueno, Kimi ya está preparado para las... Bueno, para los lefatranas realmente. Tú mira del gato Prezi, el Joey. Una puta locura, ¿eh? ¡Jajaja! Con esos torcidos... ¡Jajaja! ¡Se va a caer! ¡Madre mía, es que mirad del puto barro, tío! ¡Qué exageración! ¡Dios! ¡Súper épico! No me digáis que es la carrería más limpia que habéis visto en vuestra vida. Que tiene que poner una madera porque no puede hacer un gato en tanta mierda. ¡Dale ahí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Dios! ¡No! Pero estaba guapísimo, ¿eh? No, no. Es que ha estado a punto de hacerlo. Es que lo voy a hacer. Fijad como... ¿La bata otra vez? Sí, claro. ¡Me has agüeyado! ¡Jajaja! Es que he entrado de pleno, tío. Me he hecho unas botas. Y listo un fondo. ¿La bata tú, guiño? Es que vamos que tú me vas a tomar miedo, tío. Es que es un caballo. ¡Oh! 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 ¡Madre mía! Es que has caído con un pie en el barro. Ya tienes que caer en mitad. He ganado un muro. ¡Vale! ¡Claro! Es que has caído con un pie en el barro ya. Te has resbalado por eso. ¡PODRE MÍA! ¡Lo que fue eso! ¡Jajaja! ¡Lo que fue eso! ¡Jajaja! ¡Yo hice que lo hubiese hecho así! Le quiero tanto que guiño, ¿eh? ¡Tú sabrás, guiño, eh! ¡No! 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 No he cortado nada, de verdad. ¡Ve cómo era eso, tío! ¡Aquí metió el pie otra vez! ¡Ahora se ha pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se ha pasado! ¡Qué salto del barro, hermano! Es más, ¿sabes que estaría guapo, tío? Una púa a la madera. ¿Lo harías? ¡Vale, chavales! Quiero que seáis conscientes de lo que es este fondo ahí. ¡A la madera, tío! Que es súper grande, pero es que... ¿Tú lo ves seguro esto? No ¿Y lo va a hacer? Sí Vale, va Joey Esto se pone serio Joey ha ido a por la cámara reflex Porque esto se está convirtiendo en un vídeo ya serio ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué tal, tío, hermano? Ha roto la madera, chaval Chavales, no sé si sois conscientes Que niño ha roto eso Y eso es súper pequeñito ahora Y Joey dice Me da igual, yo le doy Hombre, a ver, no tengo un pie así que lo tremendo ¡Dios! ¡Se lo hizo perfecto! ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, chavales Mientras Joey está montando una liana Que hace lo que viene a hacer Vamos a ir haciendo retiro Vamos a hacer precio abierto y rebotamos Vale, muy fácil ¡Adiós! He reparado que has flipado, ¿no? Sí, sí Dios, que viene a mi mano, hermano He colocado las cosas Dale a la cámara de yo brudada, tú, niño No, es que nada Te ha salido a yo brudada a mí No me espera para nada reparar, ¿no? Nada Se la suda, tío Se la da igual Pero es que se resbala Y no se resbala a la vez Coja No puedo coger Y todo así le caieron piedras a la cabeza de repente Vale, ¿quién es el primero en probar esta locura, tío? Joder, qué guapo, tío Está guapo, está guapo Claro, ahora cómo se coge la cuerda Cualquier cosa lo acabo de grabar, madre de Dios Dale ya, dale ya, queña A ver, dale Dios Vale, le ha salido perfecta la jugada Sí, sí Pero cómo lo ha hecho yo, güey, tío Qué cabrón Dios Vale, ha bajado un poquito de mal Lo que fue eso, tío Chavales, yo soy súper nefasto en los balanceos Esto me va a salir muy mal Vaya Qué buen ¿Ves? Está rayado Vaya, está como una ¿Qué? No has hecho nada Qué guapo, tío Ah, no No sé Qué va Qué va Lo has pillado perfecto Chavales No olvidéis, por favor, suscribiros al canal Para ver más vídeos como este Más retos de este estilo Que son una locura Que siempre acabamos fringados Para entreteneros Así que Suscribiros A ver si en un futuro Joey ¿Llegaríamos algún día al millón? ¿Sí? ¿Tú crees? Venga, chavales Suscríbete todo el mundo Y muy atentos A lo que va a hacer Joey Qué locurón Chavales, va a hacer gato Zancada A ese ladrillo Y luego a este ladrillo Con todo lo que resbala A ver el surf Dale Hostia, hostia, hostia ¿El tobillo qué tal? No, no Nada Se me ha torcido el ladrillo Ah, bueno, el ladrillo Pero no el tobillo, ¿no? ¿Lo vas otra vez? ¿Vas otra vez? ¿Sí? Vale, qué fácil ahora, tío Que desconfianza y ya está, ¿no? Sí Joder Buenísima, cabrón Chavales, no es que sea Distancia a la zancada Es que puedes surfear En cualquier momento Que esa es la cosa, tío Joder Bueno, chavales Yo estoy el polvo, ¿eh? Bueno, chavales Sé que la intro No tiene nada que ver Con lo que hemos hecho al final Y vamos a entrenar Súper duro De un salto guapísimo Y al final Hemos hecho un 7K pierde en barro Que es el 7K pierde Donde más hemos fallado Donde más no hemos resbalado Y sobre todo Más nos hemos pringado En serio, mirad esto Joey, enfócate a ti Enfócate a ti, tío Madre mía Chavales, deciros Que si queréis que volvamos aquí Y que la liemos pardísima De verdad Porque esto ha sido como Una prueba de contacto Una toma de contacto realmente 10.000 me gustas Y volvemos Pero voy a decir Un juego muy importante Si llegamos a 20.000 me gustas Añadimos mortales Venga ¿Sí? Lo veo Aunque se arroga poner una tabla Imaginaros yo hermano Haciendo un bafli Y hasta donde caigo Tío En el Buah Pues no, no quiero que llegue a 20.000 me gustas Pero bueno Depende de vosotros chavales Chavales Subiós para ver el resto de vídeos Que prometen Que flipas Tenéis nuestras redes sociales En la descripción Para que nos sigáis Quiñonero LR Aleseura LR JoeyPK Y Cristo Big Hola Cristo Ya ya Y nada chavales Recordaros Que está toda la ropa DLR Bueno Toda la ropa En mi oferta Pero es que las camisetas Están en 9,99 5 pulseras Por 5 euros En serio Veis ya la página Walshara Suba el punto DLR.com Y echa un vistazo Y llévate el punto Que más te guste Cuidarse mucho Y vámonos a la ducha Ya de verdad Chau 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 Chau